Está corriendo y acción Interesante y muy bonito porque hemos podido conocer a bastantes chicos de diferentes lugares Este Yambori la mayoría ha superado muchos miedos y nos hemos unido más como grupo y hemos conocido gente muy linda Este fue mi primer Yambori, la verdad lo pasé muy bien y me encantaría poder ir al otro Bien Pachimputi, bien, 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 bien Y lo que más nos gustó del Yambori fue La confianza de integración entre las patrullas Los chistes de Alisson fueron perfectos Se nos quemó el pasto Sí, se nos quemó el pasto Bueno, no fue cocinando, fue por la culpa de nuestro amigo Matías Que abrió la llave del gas y no prendía el fósforo y cuando lo prende todo el pasto de abajo está quemando, eso es lo único Descubrí que tengo una alergia pero no sé cuál es Yo estuve sin bote en 2015 Lo que más me gustó del Yambori fueron las fiestas, compartir momentos con mis pastrulleras Me dio la oportunidad de encontrar nuevos amigos y saber que puedo contar con gente que no le importa de dónde vengas Gracias Chimputi Ha sido una aventura muy bonita Juegos, los retos Nunca había ido a un campamento y es bien bonito porque es más ordenado de lo que pensaba Nos vemos Chimputi Lo que más me gustó del Yambori fue los conciertos y la lucha de tres minutos También las enormes caminatas bajo el sol, algunos con agua y otros muriéndose de sed Los antiguos juegos que nos divirtieron mucho Cuando estábamos en la playa que toda la ropa se nos llenó de arena y teníamos que esperar como dos días para que se nos segue la ropa Se nos voló el toro y la carpa Ah, y el agua sonizada Ah, el agua sonizada Chao Chimputi Chao, por donde amigo Chimputi Somos los Leopardos del Cayo 277 Intercambiar recuerdos, las pañoletas, los parches Donde aprendimos diferentes cosas y en otras nos divertimos mucho Buenas tardes Chimputi, buenas tardes Scott del Perú Nosotros tomamos la patria Pumas de Trujillo 130 El mejor grupo del Perú Una buena anécdota que nos pasó fue de que la mayoría de nosotros nos bañábamos en la mañana Y un día creíamos que llevábamos toda nuestra ropa y al final tuvimos que volver casi desnudos Hubo matrimonio Scott Saludo para que yo 277 Y bueno, fue el mejor Jambore de toda la vida Bueno, no voy a hablar de mi matrimonio Pero sí puedo hablar de las voladas de una amiga Y hacíamos juegos como Bulldog o algunas canciones y siempre seguía volando ¡Con los Pumas siempre! ¡Listos! Compartir y ser más unidos con otros grupos de otras localidades Por ejemplo, en Arequipa nos hicimos unos grandes amigos en Zárate 90 también Ensuciándonos a cada rato, hemos estado divirtiéndonos mucho en este campamento Ha sido una gran experiencia ¡Caracal, caracal! ¡Como Chimputi! ¡Como Chimputi! ¡Como Chimputi! ¡Como Chimputi! ¡Como Chimputi! Y no a quemar el arroz Ser más ordenado y más limpio Aprender a vivir solo Ser más ordenada y a coleccionar parches Muy bonito por las actividades y porque nos podemos adaptar a lo que tenemos y así aprendemos nuevas cosas Fue que cuando acampamos y nos conocemos a más grupos y estamos como unidos, ¿no? Y también me gustó convivir con la naturaleza Los juegos, trabajos en equipo, todo lo que logramos formar, este gran grupo Scam Fue muy divertido y pudimos coginiar con diferentes personas, no solamente de otros departamentos sino también de otros países como aquí está el Lucas y los de la delegación de México A mi parecer los mejores fueron los talleres para todos porque aprenden más Es la primera vez que nuestro grupo en sí va a un jambori Chimputi nos enseñó a bailar el chipi chipi, bailar el chipi chipi Y bueno, ¿qué es lo que más me gustó del jambori? Los botes, creo A mi lo que más me gustó del jambori fueron los conciertos en la noche, estuvieron muy divertidos, todos gritando, todos bailando La trinolina, ya que al principio creías que te ibas a caer o te iba a pasar algo Bueno, lo que más me gustó del jambori fue todo El día de los talentos porque fuimos a ver que hay tantas personas que tienen tantos talentos muy diversos Un día que preparó, no voy a decir quién, parecía el arroz, parecías mazamorra ¡Narajay, narajay! ¡Narajay, narajay! ¡Narajay, narajay! Fue el escenario, entonces nosotras nos animamos y decidimos subir a bailar todas Lo mejor fue que no había ninguna jefa para grabarnos ni nada, entonces no quedó rastros ni nada por el estilo Fue el reto Sirius porque fue muy divertido jugar los juegos, así, era para pasar un rato de diversión y eso ocurrió ¡Viva la blanca y la celeste! ¡Qué linda pañoleta del jambor en chimbote! ¡Oh!